Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero de más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa'quita Un animal rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuvio G, baby OV on the drums No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to los días Y síguelo Fu Por el cielo Oh, 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 oh Síguelo De rolla pan Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla En la discoteca Desagatado Empatiao Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en panquilla En la discoteca Desagatado Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en panquilla En la discoteca Empatiao Beba y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo Bebiendo Fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo 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 Todo el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado En patillao La maldita La maldita Dime lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito en amor pido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Yo no pude Tuve Cállate lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar La situación En donde siempre Terminamos sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La trana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitar Ni nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos el pan No nos fue La toquí como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes Y vámonos Tú me ves Bendecido por ser El que te desnudez Lo más que me gusta a ti Es tu sencilla Le gusta agresivo Pero que entre con delicadez De la metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Pudas Ráuforelejondra Monchechón Colona Desbloqueando el número y vete el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pato la lena perversa Hey Atao Color fucking Sunside Duars Entertainment Yeah Tú dormida encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niña de cristal Juro que yo mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las olas Todas mis tristezas te llevas de vez Con un beso tuyo me calmo de vez Yo te navegué y me dejaste de vez Oh, oh, oh Cuando llegamos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Na, na Aunque se vaya el sol contigo El día nunca acaba Dale a cabo y llega Pa' comerte la cara El joseo todos los días Hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio Y que nunca falte nada 2024 de diciembre Estas ganas no se acaban Son por siempre Fue que el pasado Solo importa tu presente Aún siento mariposas Cuando te tengo de frente Mami, tú brillas sin luz Estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis Y tú, te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del mar que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito Prada va con mi medusa Tú dormirá encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juran que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detenerla ahora Pero el tiempo se va como las olas Todas mis tristezas te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegé y me dejaste Como llegamos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Noche te me fuiste ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué no te quedaste con nosotros? ¿Cómo prometiste aquella luna? Noche te me fuiste Sí, yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más Quiero que seas tú Que seas tú No quiero a nadie más 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 Porque a ti te canto Pa' que tú me cantes Somos dos cantantes Como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón Lo con mirarte Porque a ti te canto Pa' que tú me cantes Ya por ti, tú por mí Ya por ti, tú por mí Ya por ti, tú por mí Póngalo brillete Ya por ti, tú por mí Por mí la Rosalía Mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría Sonar ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría Por ti ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Va a estar contigo, me quedo soleao' Mejor así que mal acompañao' Fiel a mi blog que me tiene rebatao' Conmigo ando activao' Casando en la disco Y tú con gente que nunca había visto Pa' darme saldo y matarme sin pistol No estás tu show, te mereces un soldao' Quédate por tu lado, yeah So, llevas mucho rato perdiendo Ahora voy a jugar pa' mi, yeah, en verdad Everybody switch inside, only I can lie on me Pero que el joseo vuelta y nunca se acabe Que la cuenta, recibir dinero nunca pare Que no me quiera una, no importa si en todos lugares Todas se mueren pa' que le cuente de sus lunares Y no me busques que no te quiero ver Y no me llores que yo no voy a volver No tiene sentido estar otra vez El dolor se te va si aprendes que Va a estar contigo, me quedo soleao' Mejor así que mal acompañao' Fiel a mi blog que me tiene rebatao' Conmigo ando activao' Casando en la disco Y tú con gente que nunca había visto Pa' darme saldo y matarme sin pistol No estás tu show, te mereces un soldao' Quédate por tu lado, yeah Ay, yo, Russia, yo, Space Cadet with this one I learned the game from the block I get a drop on the off to the fuck in this hole This in a regular car Jumping the one with the stars, it's clouded with dope And I'm a room for a transport I put them hips on a lambo If I got two vibes, one bow Let's take a job, coming through the door Some of the pretty bitches doing coke Take this to D-Division, hit a dope I'm wearing more knees, not in the store Hop right fast and I do it the most Too many bands can't fit in the ghost Charter or ride, I keep on the low Talk to the guys, I'm letting her go Choose on the side, it's friends or foe She know I gotta keep one of the wine, cause I need toxins She know these bad bitches coming standing on the topic She know I pick her up in the truck, then she gotta mop me She know I gotta be in agreement to get her new body She know I give a bitch if I ain't get one with her new body She know she gotta be one of the ones for me, she come through the lobby I cut bitches off her, thinkin' they my wifey Put a bitch in uniform, especially she a hottie Automotive uniform, especially she a hottie Bigger than Red Floor and my white coupe is at it, yeah I drop a bag on her, look just like a rivalry, yeah But where I got the money thundering, they gon' think I'm on Mali, yeah We like the first one to the jet after Abu Dhabi, yeah I'm goin' out of yours with some retrims of Venezuelians I can't think about you when I'm gone, cause I really made thee, bitch Let's have you weigh a lil' bit, can't get it in my way, lil' bitch I learned the game from the block I get a drop on the off, just a fuck in this hole Just in a regular car, jump in the one with the stars I try to a dope, and I'm a room for a transport I put them hips on a Lambo If I got two vibes, one bow Just take them out, come through the door Some of the pretty bitches on a coat Take the sedentive bitches, it'll throw I'm wearin' money, it's not in the store I bright fashion, I do it the most Too many bags can't fit in the ghost Try to roll out, I keep on the low Talk to the guys, I'm lettin' them go Every single night I remember you callin' out my name All I was tryin' to do Was put a smile on your face Taking my guilty conscience Taking it out on you Shouldn't be this complicated It's drivin' you crazy Crazy, I know Every single day I show you the real me 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 No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Samina, mina, sancalegua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, sancalegua Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar, cada batalla ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mina, sancalegua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, sancalegua Anagua, ah, ah, ah Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, sancalegua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh, eh Samina, mina, eh, eh Samina, mina, sancalegua Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh, eh Samina, mina, sancalegua Anagua, ah, ah Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, sancalegua Porque esto es África Tango, eh, eh Tango, eh, eh Samina, mina, sancalegua Anagua, ah, ah Tango, eh, eh Tango, eh, eh Samina, mina, sancalegua Anagua, ah, ah, ah Orquestres Africa Orquestres Africa We're all Africa We're all Africa Every time you see me With my little black dress on Oh, you need me Say you wanna fix the magazine You wanna be your new braided PG Baby, you should know that I ain't easy With my little black dress on With my little black dress on With my little black dress on Little black dress on I'll save the day Like it's your birthday You tell me you just want a piece of the cake I just might let you Guess I'm the day Cause the way you been grinding on me It got me feeling some type of way When I'm into all these moves Press this McQueen and face me real tight I got your hands taking a ride on the wild side Know what they say about girls from these sides You wanna risk it all Every time you see me With my little black dress on Oh, you need me Say you wanna fix the magazine You wanna be your new braided PG Baby, you should know that I ain't easy With my little black dress on With my little black dress on With my little black dress on Little black dress on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Dentro Toda mi vida fue así, tanto te busqué Hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado Y obligado podría dejarte las ganas de ti Me devoran los segundos de todas las horas Tú dos luceros, todo lo que quiero Sin tus ojos azules me muero Ven y bésame mucho El mundo no importa La noche comienza No, no, no pares ahora La, 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 la Porque yo siempre te llamo La, 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 la La, 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 dentro De todo lo que existe, lleno y profundo Lo que más quiero en este mundo Es estar a tu lado noche y día Es así como viviría Las ganas de ti me devoran Los segundos de todas las horas Tú to' lucero, to' lo que quiero Sin tus ojos azules me muero Si de veras me quieres Como yo te quiero Ven, bésame ahora Y bésame luego La, 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 la La, 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 la Porque yo siempre te llevo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Adentro Ven y bésame mucho El mundo no importa La noche comienza No pares ahora Oh, o, 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 la Odda, odda Odda, 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 odda Oh, o, 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 o ¡Lego! 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 Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer ¿En loque qué quise? Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Gracias por ver el video.